Alex 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 Nadie vía lista a un enamorado del amor Y seguro que abandonó ese día su guerra Contra los molinos de viento Para que él no se perdiera Un brillo azul en sus ojos En su brillada, it's a love affair y mis pambis Te regalo una mirada, yo te devuelvo una sonrisa Tell me everything about you Quiero aprender y aprenderte Como he podido vivir tanto tiempo sin ti Y en un parque de zorrento en Italia Le dijo nada me haría más feliz I want to marry you My home is where you are A partir de ahora no nos separaremos más En Madrid o en Jersey El amor triunfará Toda la felicidad del mundo les espera No tienen amigos que desea Que así sea Their families are also learning to understand That the love is just what they reach No, 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 no me, no, 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 Gracias.